1, 2, 4 2, 4 Les saluda W Verano Valdemar Verano Verano Y en esta ocasión presentamos al DJ que tendrá tu adrenalina al pacto ¡No me ayúdame! 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 Desde Caracas DJ Julio Pacheco Julio Pacheco El creativo de Venezuela La Candela ahhh 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 9 10 10 11 12 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Una bolia, me entiendes! ¡Gracias!